2014, Año de la Consolidación El Gobierno del Estado rescata y embellece los espacios de esparcimiento para las familias tlaxcaltecas. En Apetatitlán, rehabilitamos integralmente el zoológico del altiplano y el área natural Las Cuevas. Y en Chautempan, construimos la Ciudad de los Niños. Así, con el apoyo del Gobierno de la República, fortalecemos los valores y promovemos la diversión y la sana convivencia. Desarrollo para todos. Gobierno del Estado de Tlaxcala.